Soy Luis Salazar y en este video quiero mostrarles algunos de los principios de la guitarra solista andina peruana. Voy a comenzar esto con una afilación que es muy sencilla porque solamente cambia la quinta cuerda. La quinta cuerda que normalmente se afina en la la bajamos a sol. Entonces queda una octava de la tercera cuerda, sol y sol. ¿Por qué esto? Porque para tocar en esta afilación necesitamos, mientras la melodía está activa, es decir, mientras hay la melodía, acompañarla utilizando justamente las cuerdas quinta al aire y cuarta al aire. Este va a ser el acompañamiento de la melodía de los guaynos que vamos a tocar y de otro tipo de canciones también. Entonces son la quinta cuerda que da la nota sol y la cuarta que da la nota re. Si pensamos en la música occidental diríamos son la fundamental del acorde de sol mayor y su quinta. Esto, mientras la melodía está activa. Cuando la melodía termina, se hace lo que se llama el descanso. Entonces se cambia el acorde y ahora vamos a ir a mi menor. Mi y su quinta inferior. Entonces esto, esta posición, se llama el descanso. Entonces para esta afinación, que es muy utilizada en el departamento de Ancash, tenemos ya los bajos para cuando la melodía está activa y el descanso. En esta afinación también hay otra manera de hacer el descanso, es utilizando la sexta cuerda. La sexta con la primera. Y la quinta cuerda pisada en el cuarto traste para hacer la nota así en la octava de la segunda. Se hace también una variación rítmica. Entonces toco. Repito. Y mi menor en esta otra posición. Entonces ya tenemos el bordoneo para la melodía y el bordoneo del descanso. Ahora, el segundo paso es conocer cuáles son las pisadas que se utilizan, que se emplean en esta afinación. Cuando digo las pisadas, me refiero a las notas en realidad. Se llaman pisadas porque cuerda al aire no hay pisada, pero se emplea la quinta cuerda al aire. La quinta pisada y en el tercer traste. La quinta, la primera al aire. La primera en el tercer traste. La primera en el quinto traste. La primera en el séptimo traste. La primera en el décimo traste. Y ocasionalmente la primera en el doceavo traste. También. La primera en el quinto traste. La primera en el quinto traste. Entonces, vamos a hacer esto para que se haga doce, quince, doce, diez, siete, cinco, tres, al aire. Otra vez. Diez, doce, perdón. Doce, quince, doce, diez, siete, cinco, tres, al aire. Segunda cuerda, tres, al aire. Esta es la primera lección. Seguiré subiendo otros videos para que ustedes puedan aprender a tocar esta afinación y otras más que se usan en el Perú. Gracias.